Y llegue, fin, y llegue, fin Panamá, República Dominicana Sí, sí, blama, blama, sí, fin Vamos pa' la cama morena Mira que esta noche está buena Pídeme todo lo que quieras Como quieras, eso no es problema Vamos pa' la cama morena Mira que esta noche está buena Pídeme todo lo que quieras Como quieras, eso no es problema Quiero llevarte a la luna, hacerte locura Que sientas ternura, mi musculatura Quiero enseñarte la parte oscura, baby Y hacer travesura Llevarte a la luna, hacerte locura Que sientas ternura, mi musculatura Quiero enseñarte la parte oscura, baby Y hacer travesura Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura, una noche de sexo Oh, baby Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura, una noche de sexo Oh, baby ¿Qué esperas? Si quieres que te quiera morena Bailemos en la arena Bajo la luna llena Tu amor me quema la piel Es un placer poderte complacer Eres la mujer que siempre quise tener Y te tengo Es el momento, no perdamos el tiempo Tú me quieres, yo te quiero Pero hagamos el sexo primero Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura Una noche de sexo Oh, baby Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura Una noche de sexo Oh, baby En trama y sudor haciendo el amor Quiero devorarte con loca pasión Que mi cuerpo y el tuyo se conecten Quiero que te bebas toda mi En gran deposición contigo Y sudarte al oído Ponernos negativo es mi desafío Satisfacción es lo que te brindo Hasta que pierda el último sentido Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura Una noche de sexo Oh, baby Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura Una noche de sexo Oh, baby Pero como si por ti me desespero En mi lista tú eres lo primero Que eres poder Y yo puedo tenerte a mi lado Y ser más como esclavo Me muero por agarrarte las manos Y quiero sudar en la cama En pleno verano Me empullo porque soy todo tuyo El empullo que de ti está enamorado Una noche de amor, una noche de calor Una noche de locura Una noche de sexo Oh, baby De una noche de amor, de una noche de calor De una noche de locura De una noche de sexo Oh, baby Si quieres luchar, vámonos a costar Te va a gustar lo que te voy a matar Yo sé lo que quieres, no te hagas la loca Luchar el amor en este ritmo de soca Si quieres luchar, vámonos a costar Te va a gustar lo que te voy a matar Yo sé lo que quieres, no te hagas la loca Luchar el amor en este ritmo de soca 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 Ah, 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 ah Sí Go Conexión internacional Guava y sin mí Que te adoran Que recuerde a grande Dios Amén De Dios por siempre No compreso Sí Sí, 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 sí Sí ¡Suscríbete al canal!